Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado. Y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta de opción múltiple que nos dice La investigación online para conocer a la demanda y su sensibilidad a los precios tiene ventajas ¿por qué? Bueno, los estudios de sensibilidad que se realizan de forma online, ¿por qué tendrían una ventaja? Leamos las alternativas. ¿Es menos costosa? Sí. ¿Menos invasiva? Sí. ¿Y más rápida de obtener respuestas? Sí. ¿Llevar a cabo un estudio online es menos costoso? Claro, porque requiere de menos gente involucrada. Requiere de menos tiempo. Requiere quizás también de una menor logística. Menos invasiva, claro, porque en lugar de ir a acercarte a las personas, en este caso a los encuestados, detenerlos en medio de la calle para que te ayuden con una encuesta, una investigación online puede utilizar solamente las cookies guardadas en las páginas que visitan los compradores. O la misma información que las empresas podrían estar publicando. O una encuesta muy breve de manera online, es decir, una encuesta breve a través del correo electrónico. Es menos invasivo. ¿Y más rápida en obtener respuestas? Sí. ¿Por qué? Al ser una investigación online, el público potencial al cual puede llegar esta investigación es gigantesco. Además, que al ser menos invasivo, más gente estará dispuesta a participar. Y estas respuestas que obtengamos, incluso los programas utilizados para las investigaciones online, podrían ayudarnos a analizar las respuestas, permitiéndonos obtener gráficos estadísticos de forma casi inmediata, que se vayan actualizando con cada nueva respuesta que obtengamos. Entonces, la primera alternativa describe todas las ventajas que tendría una investigación online. La segunda nos dice que permite conocer mejor las intenciones de compra. Si es mejor o peor, dependería en todo caso de cómo se realice la investigación. Mejor dicho, dependería de qué tan bien están estructuradas las preguntas. El que sea online o el que sea presencial no significa que sea mejor o peor. Eso depende enteramente de la calidad del cuestionario que se realiza, de la calidad de las preguntas formuladas. Entonces, el que sea online o no, no hará que sea mejor o peor. Luego, analice información histórica para establecer predicciones. Una investigación online, más que analizar información histórica, lo que estaría haciendo es recopilar información actual de los consumidores. Aquello que analiza información histórica es el análisis de datos históricos, pero no una investigación online con respecto a la demanda y la sensibilidad. Permite realizar compras simuladas. Sí, una investigación online permitiría realizar encuestas de compras simuladas. Sí, pero eso no es una ventaja como tal, porque las encuestas de compras simuladas también las puedo realizar de manera presencial. Entonces, el que permita hacer este tipo de encuestas no le da una ventaja. La ventaja de la investigación online son los menores costos, lo menos invasivo que son, además de la mayor rapidez en la generación de información. Bien, la respuesta correcta entonces sería la primera alternativa. Espero que esta pregunta sobre la investigación online dentro de los estudios de sensibilidad se haya entendido. Que sigas visitando el canal, que sigas encontrando más videos de tu preferencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau. Chau.